Y juntabas margaritas del mante Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí Yo simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad O ya sabes conmigo Es un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo vamos a matar Y te vi Yo vamos a matar Yo vamos a matar Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Que lindo Te vi, te vi